¡Hamburguesa con Cheesecake! ¡Madre de Dios! Este video va a quedar muy chulo ¡Bien! ¡Bien! ¡Con altura! ¡Brecitos! ¡Y ahora! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Fantástico! ¡Alejado! ¡Mira qué tengo por aquí! Esto es la New York. Es una hamburguesa con Cheesecake. Sí, esto de aquí es Cheesecake. Llevas a sal de arándanos también Bacon y Jack Daniels. Y esto va... ¡Aquí! ¡Alejado! 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 ¡Alejado!